A través de este documento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Luis López Vilela, citó al hermano del jefe de Estado, César Vizcarra Cornejo, para que informe sobre los contratos que tuvo su empresa C&M Vizcarra con el consorcio con IRSA, integrado por Odebrecht y otras compañías. Esta citación se da días después de que la comisión presidida por Vilela decidiera investigar todos los contratos del consorcio con IRSA, tras las imprecisiones del presidente Vizcarra, quien dijo que su empresa no contrató nunca con Odebrecht, pese a que la constructora formaba parte del consorcio con IRSA. Asimismo, César Vizcarra deberá responder sobre los cargos que ocupó en su momento el actual mandatario Martín Vizcarra cuando se dieron los contratos en mención. Todo esto nace de esta confusión del señor presidente de decir que no, pero sí, absolutamente no, todo eso es falso y después es la verdad. Entonces, todo eso genera el tema. Entiendo que hay una investigación a con IRSA y entiendo que el señor César Vizcarra, hermano del presidente, es el representante legal. O sea, que es natural que lo citen y bueno, ya veremos qué viene después. Congresistas como Johnny Lescano señalaron que existe otro trasfondo detrás de esta investigación. Yo creo que el objetivo en esta investigación es el señor Vizcarra, presidente de la República. El objetivo es investigarlo a él, ver cómo se consigue pruebas, me da la impresión, para presentarle posteriormente una vacancia. Porque si no, ¿para qué se investiga si al presidente no se le puede acusar en ejercicio, sino por determinados delitos que no son precisamente a los que se están investigando en la Comisión de Fiscalización? Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, respondió. Es una investigación sobre un tema de interés público. Efectivamente son empresas privadas las que están involucradas, pero es un tema de interés público y no va más allá de eso. César Vizcarra tendrá que acudir al Congreso este miércoles a las 11 de la mañana.